Katia Hair Center, prolongación 27 de febrero, Plaza de las Colinas, segundo nivel. Salón de belleza, manicure, pedicure, venta de productos, pelos y pelucas, al por mayor y al detalle. Visítanos en el segundo nivel de Plaza de las Colinas con el teléfono 809-807-1366. Katia Hair Center, síguenos en las diferentes redes sociales. Katia Hair Center. Katia Hair Center.